Mas sin embargo papá Dios desde los cielos miraba y veía como podía plasmar su amor, como podía crear nuevas cosas, quería crear algo especial, algo en lo que él se pudiera manifestar, es así como papá Dios siempre buscaba desde los cielos algo que hacer. Y fue así como a papá Dios se le ocurrió la maravillosa idea, y tuvo una idea genial, una idea. Y el primer día el Señor hizo la luz. Y empezó a crear los mares, los peces. Y vio Dios que todo era, bueno, fue así como el pasado de los días, el primer Señor empezó a ver que hacía falta algo, y se preguntaba, ¿hace falta algo en la tierra? Ahora, sí, y se le ocurrió la maravillosa idea, de crear alguien conforme a su imagen y semejanza. Fue así como papá Dios, tomando del polvo de la tierra, creó la criatura más maravillosa sobre la tierra, el hombre. El león tiene la leona, el oso, la osa, el zancuda, la zancuda. El pingüino, la pingüina. ¿Y lo mío qué? Y fue así como Dios vio esa necesidad en el hombre. Y dicen que papá Dios hizo entrar en un profundo sueño a Adán. Y Adán se quedó profundamente dormido. Y dicen que el Señor aprovechó para tomar una costilla de Adán. Y el Señor de aquella costilla hizo una de las obras más espectaculares. La mujer, para la gloria suya. Aquel día el Señor demostró, el escultor que era, papá Dios se inspiró. Con una creación asombrosa, maravillosa, tierna, delicada, diferente del hombre. Fue así como el Señor, tomando aquella costillita, empezó a formar algo maravilloso. Y el Señor se empezó a inspirar. La silla diferente, delicada, tierna. Tengo que hacer algo para destruirnos. Sí, Satanás sabía que la única forma de separar del hombre de Dios, era el pecado. Y es así como Satanás buscaba la forma, para destruir esa relación entre el hombre y el Señor. Buscaba la forma de hacerlo caer. Buscaba la forma de dentarlo. Ahí estaba la serpiente. Ahí estaba el león. Satanás como león rugiente, viendo que te orara. Esperó el momento en que vas a quedar a sola, para él hacerle las suyas. Fue así como Adán se fue. Y Eva se quedó sola en su casa, como todos los días, haciendo sus quehaceres. ¡Oh, rica y sabrosita! Y la atento. Y Satanás sabía que era la forma de que Eva cayera. Sutilmente la llevó a pecar. Lentamente Eva se acercaba al fruto prohibido. ¡Vamos, tómala! El corazón de Eva palpitaba. Sabía que posiblemente podría pasar algo. Y pasaría. ¡Vamos, tómala! Y Eva la tomó. Muérdela. ¡Muérdela! ¡Que la mordás, hombre! Y Eva la mordió. Pero no toda. Déjela un poquito a Adán, hombre. ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué has hecho? ¡Eva! ¿Qué has hecho? ¡Eva, no! Dame un pedacito, pues. Y también Adán cayó. Sí. Satanás engañó al hombre y la mujer. Dios había creado un plan maravilloso. Algo hermoso. Y Satanás lo quería destruir. Amén. Marta de Dios. Y Satanás. ¡Gracias por ver el video! Mis amados hermanos, quiero que presten mucha atención, porque Biblit History Picture International se complace en presentarles esta obra tomada del Antiguo Testamento, del libro de Génesis capítulo 37, que se titula...